Con cada actualización, WordPress se afirma, los bloques no son el futuro, son el presente de la creación de contenido. Mientras los constructores visuales pivotean y Elementor se la clava a todo mundo, WordPress sabe que la experiencia del usuario debe de ser perfecta para que Gutenberg sea un antes y un después en el desarrollo web. Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Este es el episodio 346 y hoy es lunes 6 de abril del 2020. Si estás pensando en crear tu propio sitio web y quieres aprender por medio de videotutoriales, te invito a suscribirte a mi academia online, Avalos.sv. En esta semana, el día de hoy comenzamos curso nuevo, el curso del excelente plugin Restring Content Pro. Si quieres hacer una academia online, si quieres hacer un sitio de pago recurrente, si quieres hacer un sitio con contenido premium, Restring Content Pro, sí o sí es tu plugin. Y el día de hoy con la primera clase vamos a hacer la instalación y la creación del nivel de membresía. WordPress 5.4 lo veíamos en el directo del jueves pasado. No es una versión, no es una actualización de seguridad. Si bien es cierto que salta de la rama 5.3 a la 5.4, cualquiera pondría el listón muy alto y esperaría grandes novedades. Esta versión se centra en las mejoras del editor de bloques. Recordemos la polémica que suscitó cuando pasamos del antiguo editor al editor de bloques que la crítica era que se sentía que no estaba del todo pulido, que la experiencia del usuario no estaba muy conseguido, que todavía había muchas cosas que tenían que corregir. Que está bien, pero quizás no era el momento que tenían que esperar. Pero bueno, Automatic, Mac Mullenweb, WordPress, dijeron, bueno, es ahora o nunca. Y lo lanzamos y luego lo vamos mejorando. Así que ese luego lo vamos mejorando. Es un pasito más para lograr el punto perfecto. Es esta actualización. Si vos tenés curiosidad, te gusta un poquito ahí cacharrear, averiguar, curosear, te recomiendo que instales el plugin Gutenberg. Porque este era el nombre clave del nuevo editor de WordPress antes que se le llamara el nuevo editor de WordPress. Así que Gutenberg sigue desarrollándose. Lo mejor, lo más pulido, el top dentro de las funciones de Gutenberg son las que se incorporan al core de WordPress y van llegando en cada actualización. Así que si querés ir viendo estas mejoras antes que todo el mundo, instalate Gutenberg. Pero bueno, vamos a ver. Te decía que esta actualización se centra en la mejora del editor de bloques. Además, se muestra el editor en pantalla completa de forma predeterminada. Esto no es nuevo. Esto ya se hacía, ya lo teníamos, ya lo podíamos activar. Pero en esta actualización viene activado de forma predeterminada. Si vos creas un WordPress nuevo y ese WordPress nuevo lo creas con 5.4, lo vas a ver. Pero si ya tenés tu WordPress que ha venido desde la versión 4.algo, actualizando, 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 no vas a ver el editor en pantalla completa. Lo podés, te puede aparecer si entras en un nuevo dispositivo, en un nuevo navegador o en modo incógnito. Te lo aviso para que no te vayas a asustar. Pero desde la configuración del editor podés, si vos querés, activar esto de la pantalla completa. ¿Qué pasa cuando activas la pantalla completa? Bueno, sucede que el menú de la izquierda, el menú del escritorio del admin de WordPress se oculta y tenés todo el ancho de la pantalla para crear tu contenido. Cuando tenés una pantalla grande, muy grande, de más de 1.800, no sé cuántos píxeles, pues te puede dar realmente lo mismo. Porque aunque tengas gran pantalla, pues creas contenido centrado y... Pero para las laptops o para estos dispositivos con pantallas un poco más pequeñas, ahí sí viene de perlas ocultar el menú y centrarte en el editor. Cuando trabajo desde la laptop, si no conecto la pantalla grande, queda muy, muy bien. Y ahora que lo puedas dejar como predeterminado, pues mucho que mejor. Esta nueva versión nos ofrece, además de lo que hemos dicho, nuevas opciones con el tema del color para múltiples bloques. Esto nos va a ayudar a crear diseños más atractivos. Antes solo podías cambiar el color a un bloque. Ahora podemos seleccionar un texto en específico y cambiarle el color. Aunque esto puede sonar así como que ¡guau! ¡Qué genial! Pues te digo que no está tan a mano. Tenés que escarbar un poquito y buscarlo en ese pequeño menú desplegable al lado del ícono para crear un enlace. Con las columnas, también podés usar colores para separar las columnas de los párrafos. Así que esto está súper genial porque tenemos más libertad creativa porque podés hacer lo que querrás, como querrás. En la barra de edición, has visto que aparece un signo, bueno, ahora que lo tenés a pantalla completa, te aparece el logo de WordPress, te aparece un signo de más, el botón de deshacer, de rehacer, estructura de contenido, que es una rueda y una letra I, la navegación por bloques y al final un lápiz. Ahora tenés, además de este lápiz, una herramienta de selección de bloque, que es muy útil y viene muy bien cuando tenés muchos bloques dentro de un bloque de grupo o tenés muchos bloques de grupos y muchos bloques dentro de estos. Pues ahora le das al lápizito, te aparece una flechita y podés, con esta nueva función, seleccionar específicamente un bloque. Cuando actualicés a WordPress 5.4, ¿no te parece como que el botón para asignar la imagen destacada ha comido mucho? Pues no, no es sobrepeso. Le han aumentado el tamaño para que te sea más fácil arrastrar y soltar a la hora de seleccionar una imagen destacada. Porque sí, en este WordPress 5.4 podemos nosotros, desde el propio editor, agarrar una imagen de nuestro Finder, de nuestro explorador de archivo y arrastrarla al botón de imagen destacada para asignar una imagen destacada. Y hablando de imágenes, el bloque de galería te permite seleccionar el tamaño de tus imágenes directamente. Antes no lo podíamos hacer. Y la gran sorpresa es el bloque de las últimas publicaciones, que incluye la imagen destacada, puedes elegir el tamaño, puedes elegir la alineación y tiene muchas opciones para mostrar tus posts de manera muy profesional. Vamos a ver novedades, novedades, novedades. Bueno, no tanto, uno sí y el otro regular. El bloque de íconos sociales te permite agregar los íconos con los enlaces a tus redes sociales. Lo creas, lo personalizas y una vez hecho, lo añadís como un bloque reutilizable y te queda perfecto para incluirlo en tus publicaciones, sin plugin adicionales, sin imágenes que recargan tu WordPress. Todo del core y va muy, muy bien. Un bloque que le cambiaron nombre, ahora pasó de ser botón a llamarse botones, porque antes te permitía agregar uno. Ahora puedes agregar dos o más bloques de manera lineal. Cada botón le puedes asignar su propio color de fondo e incluso el fondo degradado, que queda muy bonito. Lamentablemente solo tenemos dos estilos, el relleno y sin relleno, o como le llaman a algunos constructores, el botón Ghost. Pero bueno, ya sabemos que los cambios se van viendo y que dentro de poco, pues ya el propio Core, el propio WordPress nos va a ir sorprendiendo. Yo espero, yo espero que aprendan de estos plugins con colecciones de bloques y de ahí tomen ideas, porque la verdad sorprende todo lo que se pueden hacer con estos plugins. Pero bueno, si tu público objetivo, si vos estás muy presente en TikTok, pues ahora es bueno que sepas que lo puedes incrustar directamente a tu web con WordPress. Antes tenías que hacer trucos, malabares y brujería para poder incrustar TikTok. Ahora no, copias el enlace y lo pegas y ya está. Así como Facebook, así como Twitter, así como YouTube, así, fácil y rápido. Bueno, además de todo lo que hemos dicho ya, este WordPress 5.4 incluye muchas sorpresas y novedades para los desarrolladores. Bueno, estas novedades afectan tanto a desarrolladores de temas como de plugins. Te voy a ser sincero, he leído y leído y leído, pero es tanto y hay un montón de cosas que mis conocimientos todavía no llegan. Así que de lo que he entendido y resumido, pues te comparto dos cosas. Lo primero que vas a poder agregar campos personalizados en los elementos del menú usando hooks, ganchos. Y además puedes agregar atajos de teclados al editor de bloques. Es decir, los desarrolladores crean un plugin y este plugin necesitaría un shortcut. Pues ahora lo pueden hacer, lo pueden poner, lo pueden incluir. Aunque la carga diferida de imágenes, este lazy loading ha quedado para después, WordPress no solo dice, sino que en cada actualización hacen. Y me parece un acierto total que sigan apostando por los bloques y mejorando la experiencia de uso. Porque vos, al igual que yo, todos los días creamos contenido con WordPress. Y qué gusto da cuando va muy, muy bien. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Te agradezco muchísimo estar aquí. Te agradezco muchísimo el escuchar. Y también te quiero recordar que podés seguir escuchando más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting que se aprecien. Apple Podcasts, iVoox y Spotify. Si andas por estas plataformas y me regalas una valoración y una reseña en Apple Podcasts, un me gusta y un comentario en iVoox y un enorme corazón verde en Spotify, yo te voy a estar eternamente agradecido porque todo esto ayuda a que más interesados conozcan, aprendan y trabajen con WordPress. Antes de despedirme, avisos parroquiales, ya que estamos en Semana Santa. Mañana martes tenemos webinar exclusivo para los suscriptores de Avalos.sv. Y el día jueves, directo, abierto, gratis y libres en YouTube. Ambos son a las 9.30 de la mañana, hora del Salvador. Así que si sos un feliz suscriptor, nos vemos mañana. Y si no, y si también, nos vemos el jueves. Y de momento, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Continuamos mañana. Hasta entonces, salud.